Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me vieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no creas que... ¡Mirámele fuerte ese aplauso para Estefan y su papá esta noche! ¡Cuál es especial de 15 años! La noche maravillosa La noche gritando anhelados Hoy es tu noche, tus 15 años ¡Felicidades! No sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me alegro a respirar que siento en bendición Como si de arriba me vieron demasiado Como un abrazo ¡Los olios! ¡Los olios! ¡Los olios! ¡Los olios! ¡Los olios! Y ya está. En el mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presugirte ante la gente Me siento grande por ti Felicidades y ese fuerte, 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 fuerte aplauso A la reina, para la princesa de la noche Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti La noche más hermosa, más linda Esquiles de primaveras Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas, me escuelo realmente Y a lo le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga para siempre Todo no es perfecto pero Totalmente Y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas Con pirámides con pirámides con pirámides con pirámides que juegan a ser mamá Y así me has dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir Lo de mi corazón se ha vuelto Es La maravillosa De estos rosa y botón Hoy le pongo a vivir La última corriente Cuando se daba cuenta Lo de mi corazón se ha vuelto Hoy le pongo a vivir La última corriente